Una orden emitida por el Ministerio de Salud pide suspender el uso del sistema construido la biojardinera para tratar las aguas residuales, producto de las actividades que se realizan en el centro de transferencia ubicado en la Junta de Pacuar en Pérez Celedón. Dichos líquidos deberán ser trasladados por ente externo autorizado por este Ministerio de Salud para el tratamiento de los residuos peligrosos. Asimismo, mantener documentado y registrado el programa de control de plagas y vectores en la propiedad, donde se ubica el centro de transferencia municipal y mantener protegidos de la intemperie y de las aguas de lluvia todos aquellos residuos que por sus características puedan generar criaderos de vectores. Esta orden sanitaria llega el viernes 24 de marzo, pero veamos qué delicado lo que aquí dice, por ejemplo, que para poder construir esa biojardinera se tenía que llevar los planos al Ministerio de Salud y decirle a ellos dónde se iba a construir. El Ministerio de Salud tenía que ir a la planta de transferencia y verificar si dónde se iba a construir, no afectaba al medio ambiente, ni afectaba pues las, digamos que los reglamentos, etcétera. Y lo peor es que el alcalde viene y le miente a este consejo, porque este consejo le aprueba el presupuesto para construir esa infraestructura. Y el consejo lo aprueba porque asume que se siguen los protocolos y los reglamentos que el Ministerio de Salud indica. Resulta que no, se construyó sin ningún tipo de permiso del Ministerio de Salud. O sea, imaginémonos cuando construimos sin permiso, inmediatamente llega la municipalidad y nos clausura y nos multa. El regidor del Frente Amplio cuestionó no solo el actuar de la municipalidad, sino de funcionarios del Ministerio de Salud en el cantón. Si hacemos mucho ruido en un bar, etcétera, el Ministerio de Salud viene y nos clausura. Si hacemos contaminación con aguas residuales, el Ministerio de Salud nos clausura. Y la municipalidad hace lo que quiere, como en este caso, y ahí no termina el asunto. Además de que el alcalde nos miente, el funcionario, Francisco Camacho Ureña, del Ministerio de Salud, también nos miente, porque él va el 10 de febrero a hacer una inspección por denuncia del diputado Robles y dice que todo está bien. Y en ese informe dice que la biojardinera está en perfectas condiciones y que cumple con todos los requisitos. El 10 de marzo va un grupo colegiado de gente de San José, verifica la planta de transferencia y descubren que la infraestructura no cumple con nada, ni siquiera tiene permisos. Y aparece el mismo funcionario, el mismo, exactamente el mismo, Francisco Ureña, perdón, Camacho Ureña, el 24 de marzo con esta orden sanitaria, clausurando la biojardinera porque no cumple con nada y porque el alcalde nunca pidió permiso ni cumplió con todo lo establecido. A eso se sumaron compañeros de oposición quienes indicaron que la municipalidad debe dar el ejemplo. Aquí lo que uno espera es probidad, transparencia, buena fe, valores, principios, pero eso no es lo que tenemos acá. Acá tenemos, parece ser, todo lo contrario. Si vamos a obligar a los administrados a cumplir la ley, la municipalidad debe ser garante. Aquí, aquí trajimos una moción hace unos días que tiene que ver con la ética y dijimos que no hay un código de ética en la municipalidad. Y, ¿vieras qué interesante? Porque una buena cantidad de trabajadores en un trabajo que se hace con ellos, el 50% de ellos dicen que no estarían dispuestos a denunciar actos de corrupción en una encuesta que se les hace. ¿Por qué será? Yo siempre he tenido muy buena idea de los trabajadores. ¿Cómo poder justificar lo injustificable? O sea, no se puede. No podemos nosotros decir que una institución como lo es la municipalidad, que tiene que dar ejemplo, que es la que tiene que aplicar las leyes, las transgreda. Y que hacia afuera todo es aplicable, pero hacia adentro no. O sea, eso definitivamente tenemos que tener muy claro nosotros como regidores que somos los primeros llamados a que se aplique lo correcto. En la orden sanitaria suministrada a TV Sur Noticias, se indica que se debe presentar ante el Ministerio de Salud el trámite de solicitud de permiso de ubicación del sistema de tratamiento, el cual es un requisito previo para el trámite de revisión de los planos para la construcción y no obliga a conceder otros permisos ni sustituye requisitos de otras instancias gubernamentales. Lo anterior siguiendo los medios establecidos para tal fin y conforme lo establecido en el Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. También el trámite de revisión del proyecto de construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. La moción para pedir explicaciones sobre este tema solo recibió el apoyo de los regidores de oposición, por lo que no fue aprobada.